Bueno, gracias Rubén, la verdad que, y muchas gracias obviamente por la hospitalidad de Córdoba, como siempre, me siento realmente como en casa, porque es un ambiente, una provincia y una gente, y sobre todo en el ambiente del deporte, donde tengo tantos amigos y me siento de tantas veces que he venido, bueno, la primera vez que venimos a hacer una capacitación junto con la Federación Cordobesa, y muy agradecido de la invitación. Bueno, contanos un poquito de qué se trata la capacitación. Bueno, hace un par de años que a través de la Federación y varios entrenadores, inclusive cordobeses, que estábamos queriendo hacer algo, y por una cuestión de agenda, de los viajes de seleccionado, de los tiempos, de los torneos aquí también, es decir, de los tiempos de todos, que costaba mucho coordinar, lo veníamos pateando y buscando cuándo coordinarlo. Ya hace un año que pusimos esta fecha, junto con Carla y Elbochizosa, a través de la Federación Cordobesa, de hacer algo, obviamente, en coordinación con la Confederación Argentina, para poder legar y transmitir todo el trabajo que se está haciendo desde la bajada de línea del coaching de Bill Swedenhan y desde la selección nacional, para difundir y también llegar un poco con un refuerzo sobre el trabajo que están haciendo los grandes entrenadores de aquí de Córdoba con el tema de capacitaciones. No solamente en el entrenador de Córdoba, me parece que hay un gran trabajo a nivel nacional, no solamente en Córdoba, nosotros tenemos la suerte de tener nadadores de acá de Córdoba, de Córdoba que están trabajando en Buenos Aires, que también se destacan, tal es el caso de Macarena Ceballos, de Vicky Barrach, y viendo desde tu punto de vista de entrenador general, te voy a preguntar sobre los cordobeses. Primero, Andrea Berrino. Andrea, excelente atleta, obviamente, bajo una gran conducción y un programa muy serio, como el de Federico, del club universitario. Andrea hace muchos años que ella viene consolidada y es del grupo de los nadadores consolidados dentro de la selección. Creo que Andrea es pasado, presente y futuro, porque todavía tiene mucho más, y encima es una chica que le suma muchísimo al seleccionado también como persona. La verdad que, bueno, pero vos veo que vas puntualmente, ¿no?, pero Córdoba es una cuna de grandes atletas a lo largo de toda la historia. Tiene grandes referentes, tiene muchos entrenadores, de hecho, por eso es uno de los motivos que, bueno, medio como que no veníamos tampoco, ¿viste?, porque sabemos que es una provincia que está muy bien desarrollada y atendida. Vinimos más a reforzar en ese sentido. Pero sí, Andrea dentro del seleccionado está en un gran momento. Acaba de hacer este año en uno de los torneos preparatorios que fue en el Mare Nostrum de Monaco, un récord argentino en 200 espaldas, lo cual es muy bueno para ella porque volvió a seguir bajando, digamos, sus marcas, sus mejores registros y eso es un buen indicador a futuro. ¿Vicky Macarena? Bueno, Vicky Macarena, que están entrenando allá en Buenos Aires, como vos decías, Vicky tuvo un periodo después de los Juegos donde se relajó un poco para tomar impulso y trabajó muy duro este último año, muy duro en el campo que hicimos en Australia también y mostró que tiene mucho por mejorar recientemente en el sudamericano, que tuvo muy buena performance, Vicky la rompió en 200 mariposas, tuvo un mal arranque con 200 combinado porque no la perdió por nada, pero mostró realmente su temple porque era muy difícil en menos de 48 horas volver a levantarse y mejorar otra vez sus marcas y volver a su nivel de 400 combinado también al nivel de su marca, la mejor marca después del 2016 y mostró que está en un proceso ahora de apretar el acelerado a fondo. Maca viene sorprendiendo y creciendo permanentemente, se está construyendo como atleta todo el tiempo, sufrió justo este invierno una neumonía muy grave, casi no puede venir a entrenar a Australia, eso le bloqueó como dos o tres semanas de entrenamiento y se recuperó rápidamente. Macarena tiene, la verdad que tiene un talento y una cabeza para competir excepcional y está día a día mejorándose, su competencia interna le ayuda también. Y alguien que aporta siempre su granito de arena es Florencia Perotti, ¿no? Sí, Flor, bueno, Flor es una nadadora también obviamente cordobesa, está en un programa en Brasil ya hace unos años y siempre Flor tiene algo para dar. A los entrenadores que convivimos con ella en torneos, en seleccionados, siempre nos queda esa sensación de que todavía tiene algo más para dar y que no es su momento, que ya cuando Flor en algún momento explote, ya una o dos veces al año, tres veces al año, siempre tiene una marca de muy buena performance, que la posicionan, pero siempre cumple, en los medalleros obviamente y en los torneos internacionales, pero todavía tenemos esa sensación de que algo le falta cerrar dentro de su preparación o su competencia para sacar su mejor versión de Florencia que estoy seguro que va a dar un batacazo en cualquier momento. Bueno, y Delfín Adini que está pasando ya prácticamente a mayores, a mayor y la gran alegría de que podamos tener nuevamente en la selección a Bochy Sosa. Sí, obviamente, bueno, nunca salió Bochy de la selección, realmente hay un grupo de entrenadores que entran y salen permanentemente porque está todo el tiempo produciendo grandes nadadores, es uno de los entrenadores obviamente referente no solo de Córdoba, sino de la natación argentina y bien que hace la Federación Cordobesa en apoyarse y en trabajar junto con el Bochy, es un gran recurso. Delfina, obviamente, en un buen programa, en un excelente programa, es una nadadora con muy buena actitud competitiva. Este grupo de chicos, había cuatro, cinco, tres chicas que salieron de los shock y automáticamente vinieron a correr el sudamericano y cumplieron con loas porque la verdad que las tres anduvieron fantásticos, mejorando algunos de sus mejores registros históricos. Es decir, eso, mantener el estado de forma y el estado de puesta a punto y volver a competir después de una descarga adrenalina tan grande como fue los shock para ellos dentro de un grupo de mayores, fue excelente. Y fue uno de los motivos que nos ayudaron, uno de los puntos de inflexión que nos ayudaron a ganar el campeonato sudamericano en mujeres, que el equipo de 10 nadadoras, la verdad que ahora no se saca la cuenta, pero estaba integrado en gran parte por nadadoras cordobesas, eso es un mérito de la provincia que creo que hay que destacarlo. Y bueno, Delfina, a su corta edad, también proyecta para mundial y proyecta para torneos de categoría también para seguir desarrollándose. Y por último, preguntarte de Santi Berrileafano. Santi este año también compitió junto con la selección, vino con nosotros a un torneo de preparación en Estados Unidos, en el Grand Prix de Atlanta. Luego se enfocó en los torneos de nivel nacional, para entrar ahora al sudamericano y clasificar al sudamericano y competir y obviamente alcanzar el podio. Santi es un gran nadador, es joven, es varón, los varones tienen su punto de crecimiento máximo un poco después de las mujeres, más por la cuestión de la aparición de los carácteres sexuales, es un poco más grande el desarrollo y todavía él tiene un cuerpo y una musculatura juvenil, está creciendo, es otro nadador que también está contenido dentro de un excelente programa bajo la conducción de Daniel y de Gustavo, Daniel Carimaldi y Gustavo Urgueles en el equipo municipal, así que tiene no sólo un gran equipo que lo ayuda a entrenarse, sino también con entrenadores con experiencia que saben cuál es el programa y a dónde apuntan. Así que Santi es una garantía futuro de buenos resultados para Córdoba. Bueno, te tengo que felicitar porque viéndolo desde Córdoba, del interior del país, están haciendo un gran trabajo y realmente, generalmente la natación nos ha dado muchos triunfos, muchas medallas y bueno, para nosotros es un orgullo. Bueno, te agradezco, la verdad que es un trabajo de hormiga porque es muy, acá en Argentina vos sabés que los deportes amateur es todo muy despacio, tenemos que ir a paso firme, a veces parece que vamos demasiado lentos, pero bueno, es el ritmo que nos permite ir sólidos y sin volcar y sin quemar etapas, alcanzándolas y cumpliendo los objetivos que se nos van planteando. Realmente hoy es como que estamos tratando de también difundir el método de trabajo para que se pueda multiplicar esa producción a nivel nacional y no sólo donde de repente ya hay un entrenador con experiencia, sino tratar de llevar esa experiencia a cada pileta del país para seguir produciendo. Muchísimas gracias y buen estadía. Gracias a vos, Rubén, y obviamente por la hospitalidad de Córdoba. Gracias.